Presidente del Senado alertó sobre la posibilidad de que Petro se robe las elecciones de 2026. Debemos proteger la democracia. Efraín Cepeda habló de la importancia en la coalición entre los partidos políticos más longevos del país de cara a los próximos comicios presidenciales. Durante su intervención en la novena convencional del Partido Liberal que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Senado de la República Efraín Cepeda solicitó al expresidente César Gaviria por su reelección como director único de este grupo político. El congresista por el Partido Conservador también habló sobre las elecciones presidenciales de 2026. Asimismo, se refirió a los rumores que indican que el presidente de la República, Gustavo Petro, intentaría mantenerse en el poder de manera ilícita para continuar gobernando el país. En ese sentido, dijo que para evitar tal panorama es fundamental que los dos partidos políticos trabajen en conjunto para proteger la democracia del país y garantizar su desarrollo. A propósito, hizo un llamado a los demás partidos a unirse a su coalición para evitar que el país pierda su libertad política y económica. En ese momento histórico que atravesamos, tenemos que trabajar unidos, no solo los dos partidos más antiguos de Colombia, sino también todos los partidos y movimientos políticos que crecen en la democracia y que ella se sustenta en la libertad política y la libertad de Colombia. Apelmó el presidente del Senado. A su vez, hizo un llamado a los militares del Partido Conservador y Liberal a dejar atrás sus diferencias y concentrarse en un objetivo común, proteger la democracia en el país y fomentar el respeto a las normativas impuestas en la Constitución Política de 1991. Hoy debemos poner el énfasis no en las cosas que nos diferencian, sino en las convicciones que nos hermanan, es decir, en la democracia, en la alternancia del poder, en la vigencia de las libertades individuales, en la separación de poderes, en la libertad de prensa, recalcó en su intervención. Para el senador, es clave proteger la institucionalidad que garantice la protección de los derechos de los colombianos, al mismo tiempo que dar solución a los problemas en el territorio. También se debe prestar atención al acatamiento de los vallos judiciales, en la necesidad de una institucionalidad garantista que sirva para encauzar las naturales desavenencias sociales, en un marco alejado de las arbitrariedades del urbanismo y ausencia de controles, explicó. Ante las palabras del presidente del Partido Conservado, la senadora del Centro Democrático Panoma Valencia aseguró que tiene que ser una unión mucho más larga que para 2026 y que piensa en solucionar problemas estructurales que tiene Colombia. Colombia en momentos difíciles como por ejemplo, cuando la violencia política no se estaba comiendo. Logró hacer acuerdos que le dieron al país la paz y la tranquilidad. Otro de los líderes que hizo presencia en la Convención Roja fue el excedador Juan Manuel Galán, director del nuevo liberalismo, que dijo que la viabilidad de unirse estaba, pero que antes se deben buscar ejes programáticos. Tenemos que encontrar caminos para superar diferencias, pero ante todo responderle a esa cantidad de gente que hoy se siente traicionada porque Gustavo Petro hizo una promesa de cambio que nunca llegó, enfatizó Galán. A su turno en la cita liberal, el co-director del partido de la U, Alexander Vega, confirmó que ve con buenos ojos una unidad electoral para las elecciones presidenciales del 2026. Además, precisó que no deberían llegar a esta coalición petristas pura sangre y tampoco aliados de los extremos. Hemos tenido comunicación con el presidente Gaviria y con el partido conservador, encabeza en la doctora Nadia Bler y de Príncipea, el presidente del Congreso, desde hace ya varios meses explorando la coalición de centros, la cual buscaría poner varios candidatos en una consulta para marzo de 2026, agregó. Es que en este momento histórico que atravesamos tenemos que trabajar unidos, no solo los dos partidos más antiguos de Colombia, sino también todos los partidos y movimientos políticos que crecen en la democracia y que ella se sustenta en la libertad política y la libertad económica. Los dirigentes y militantes de nuestras colectividades debemos hoy poner el énfasis de nuestro compromiso político, no en los criterios que nos diferencian, sino en las convicciones que nos hermanan, es decir, en la democracia, en la alternancia del poder, en la vigencia de las libertades individuales, en el respeto de la separación de poderes, en la defensa de la libertad de prensa, en el acatamiento a los fallos judiciales y en la necesidad de una institucionalidad garantista que sirva para encauzar las naturales desavenencias sociales en un marco alejado de arbitrariedad, el uninamismo y ausencia de controles.